Toda la sal Toda la luz, todo lo oscuro, todo lo que escribo Todo el cariño, ardo en deseos de amarlo contigo Con tu amor siento calma en la orilla del río Tu calor se me agarra y me lleva a ser alma de luz y de frío Con tu amor siento ganas en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el calor, todas las nubes, todo el frío Todas las lluvias, ardo en deseos de mojarme contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo Con tu amor siento calma en la orilla del río Tu calor se me agarra y me lleva a ser alma de luz y de frío Con tu amor siento ganas en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío Todos los mares, solo deseo navegarlos contigo Todo sin más, eternidad también lo querido Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Vida o castigo, solo deseo beberla contigo Vida o castigo, solo deseo Vida o castigo, solo deseo morirme contigo Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Gracias por ver el video.